Oiga, compadre. Dígame, compadre. ¿Pues sería usted tan amable de traerme una soda? Pero claro que sí, compadre. ¿De qué quieres? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Coca-Cola? ¿Normal o de dieta, oiga? ¿Normal? ¿De lata o de botella? ¿De botella? ¿De un litro o de dos? ¡Oh, que la chingada! ¡Traiga mi agua mejor! ¿Natural o mineral? ¡Mineral! ¿Frío o caliente? A ver, compadre. ¿Por qué usted es maricón o qué? ¿Activo, pasivo o versátil? ¡Váyase a la chingada de mi casa! ¿Ahorita o más tarde? ¡Ya! ¿Me acompaña o me voy solo? ¡Lo voy a matar, hijo de la chingada! ¿Con cuchillo o con pistola? ¡Ah, puta madre! ¿La suya o la mía? ¿Cuchillo o mi hasta el final de la chingada? ¡No! ¡No! ¡No!